Charlie Brown, vení. Barriga llena, corazón contento. Hay quienes dicen que los rockeros somos un poco frío. Hay quienes dicen que los rockeros tenemos corazón. Para esos que dicen que somos frío o sin corazones, traemos este chivo, corazón es negro. Pero conférenme, si tu 5.5 estás viendo detrás del chivo. ¿Qué onda rockeros? Yo soy Laos y Ox. Esta semana les traemos Vsky, una llamada con Cecilia Ferrer. Además les tenemos dos bandas nicaragüenses que se apuntaron a celebrar San Valentín, Milly Mayock y Malosavis. ¿Qué onda brothers de La Rock FM? ¿Cómo están? Yo soy El Mone. Aquí estamos con nuestro nuevo corresponsal de chivo, Don Charlie Quidoró. De Don Chivo. Nuestro brother Charlie nos hizo el volado de seguir dos chivos el 14 de febrero. Uno fue... ¿Quiénes fueron? Malos Hábitos en acústico y Milly Mayock estrenando su nueva rola. Pero por cierto, ya está en La Rock FM. Ahí es, muerto, el hombre sabe. Esto es Detrás del Chivo. Sus mentes enfermas, solo usan el cerebro. Cuando se encuentra esparcido por las calles, para firmarlo, para firmarlo, para firmarlo, para entrevistarlo. Chico Perico mató a su mujer. La hizo pedazos, ya salen los tres canales de Nota Roja. Imágenes espeluznantes. Son las azones del melón de mediodía. Y los chavalos ya están agarrando volado, viendo mutilados, televisados. El jueves pasado se estuvo presentando en Cultura Quilombo el guitarrista Christopher Arauz con la colaboración de Yandy Fragela. Lo especial de este Chivo es que ha sido el primero que Christopher ha matado como solista. Chéquenlo. ¡Yeah! Aquí estamos con Omar Ríos. ¿Cómo estamos, brother? Saludos. Y nuestro brother Bayardo. Estos chavalos, por si no lo saben, son el futuro de la guitarra en Nicaragua. Ellos todos, mirenlo. ¡Saluden! ¡Yeah! ¿Y qué onda, brother? ¿Cómo se sienten? Pues están, loco. Aquí apoyando al brother de Christopher que se está lanzando su bolerazo, un poco de rumba, y con estroa, y está súper fiera del feeling. De hecho, sí, es su primer concierto como solista, pues, ya que chico, porque la gente viene a apoyar y además está tocando lo suyo, pues. ¡Qué alegra, brother! Me alegra mucho, brother. Saludos. ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? Yo soy el Morning de La Rock FM y estamos desde Cultura de Quilombo con nuestros brothers Christopher y Yandy. ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? Pues todo bestial, todo de haber, compré, todo bien. Sí, qué fiera. Hoy es la primera vez que los cuates matan a su cabrón, ¿verdad? ¿Qué onda, brother? Siempre he estado a espaldas como músico y como que todos mis amigos músicos y cantantes me dicen, loco, lanzaste, haz algo vos, probá. Y pues hoy vine, me lancé, estuvieron mis amigos, tuvieron gente que visitan el lugar y pues fue todo super chilling con mi hermano, no podía pedir más. Exacto. ¿Qué fiera? Tú sabes que hay rules, man. Sí. Soy una de las principales personas. Llegó la gente en Chiquiré, tocamos y estuvimos celebrando, unimos varias generaciones, vi que el ambiente estuvo super alegre, todo básicamente con trova, más que nada guitarra y cajón. Todo estuvo concentrado en lo acústico, ¿qué es lo más mío? Pues siempre estaba, como te digo, atrás de gente y ahora quería hacer lo mío y el acústico y quería estar metido bien para esto. ¿Cuándo te vamos a volver a ver en el escenario? Oye, hombre, cuando ustedes me digan. Exacto, exacto. Sí, hombre. ¿Y cuándo van a grabar? ¿Cuándo tenés pensado grabar? ¿Tenés pensado grabar? Para ser tercero, ya había grabado un par de cosas mías hace como unos seis meses, pero quiero venir y producirlas bien, 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 o sea, para tenerlas tuani y poder regalarlas y meterlas pues a la web, solo para regalar y para que la gente sepa pues quién es este fulanito. Exacto. Esfera, muchas gracias por ti. Bueno, muchas gracias Detrás del Chivo por estar con nosotros y esto se llama Detrás del Chivo. Yeah! Tiene de a Ponero y el Ciro. Sí! 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 No hay cosas en las técnicas músculas viktigaciones. información pero como este chivo tiene que morir el morning insistió insistió tanto a Chaloy y pudo sacar un poquito más de información de este nuevo proyecto que aún nadie sabe qué es pero que se llama La Moncha aquí estamos con Chaloy cantante de La Moncha el otro día estuvimos hablando con Alejandro y al respecto qué onda mi hermana cómo están? un proyecto que viene en el camino pronto se abrande el y ahí viene pues viene cocinando Fricks, es día verga verte arreglar la turta de termocalista porque ya te había lanzado cantando con la clara ya habíamos visto un par de cosas así y es un trist Fricks porque tiene un tono de voz bien particular entonces esperamos mucho de unirte cantando un saludo para el Chivo yeah hola soy Augusto Mejía de la banda Momotombo y quiero invitarlos hoy sábado en la selva vamos a estar iniciando la gira La Marimba Cósmica así que lléguense a partir de las 9 de la noche va a empezar la fiesta, un concierto de música nicaragüense vale 80 pesitos Los esperamos por ahí Vamos con The House of the Ranks and Sun Yeah Como nos diría Navarles Para este chivo la tecnología estuvo a nuestro favor Como les diría yo Mi lugar de trabajo estuvo a nuestro favor Desde la cabina de la Roca FM Tuve la oportunidad de captar esta entrevista Via Sky con a Cecilia Ferrer Ella les estuvo dando más detalles Acerca de su sencillo don De su proyecto Game Over Recuerden que pueden pedirla en cabina 2266-0191 Ellas saben que nos encanta Nos fascina, nos trastorna Pero así no tienen idea cuánto Apoyar la música nacional El talento nacional Y más cuando nuestro artista está fuera del país Uff, todavía más Hablando un poco de la trayectoria de Cecilia Todas la recordamos, verdad Como inició, inició como Siris Luego pasó a Stop Claro También estuvo en Macoya Y luego de Macoya tuvo que ir a estudiar música a Suecia Por supuesto, proyectando la música y todo Y yo recuerdo que cuando estuvo visita por acá Aprovechó el tiempo increíblemente No sé cuántos toques fue que tuvo En un periodo bastante corto de tiempo Y eso fue increíble Vamos a recordar un poquito De el tema que estuvimos promocionando Acá en Rock FM 105.5 Oh, está chivo Entonces, saludos aquí desde Suecia Me hacen falta Bueno, ahí esprayando Promoviendo la canción Que les hablé la vez pasada Y por ahí la están sonando Ahí la Valeria Y pronto ahí Aquí en Rock FM La organizamos Muy buenas tardes tropas Soy DJ Cerdo El día de hoy Tengo el gusto de estar por acá Con Cecilia Ferrer Estamos skypeando hasta Suecia Y nos presenta Su nuevo proyecto Y su nuevo disco Cecilia Ferrer Junto a Game Over Saludos para todos allá Para todos los que están viendo Este proyecto no es meramente mío Sino que fue algo Que me metí a hacer con otro músico Incluso co-escribo con ellos Porque ni siquiera es una canción Escribí sola Pero como decí Puedo irse reinventando Y haciendo cosas diferentes Y estar siempre experimentando Y educando Y educándose uno mismo Y esa era la idea también De hacer este proyecto Y ahí vamos Hay unos proyectos Que estoy haciendo Con algunos por allá Pero en el momento Que ya lo lancemos Y todo Pues ya hablar Un poco más Acerca de De esos proyectos Que estoy haciendo Tengo con algunos Rodders allá en Nicaragua Ahorita Ok Quedamos a la espera De más información Y mientras tanto Vamos con este primer sencillo De Game Over Que se llama Don ¿No? Hace poco el morning Estuvo en los estudios de La Gotera Y estuvo platicando Con los brothers de Echo Acerca de la producción De su nuevo disco Titulado De Colores Checa la entrevista Para más información Yeah ¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? Yo soy el Morden de La Rock FM Aquí estamos Con nuestro brother de Echo Y con Rodrigo Que aparte de ser el brother de Echo Es el brother de La Gotera Allá atrás de los pueblos ¿Cómo están? ¿Cómo están? La otra vez venimos A ver Que estaban empezando A grabar creo De colores ¿Verdad? Que ya estaban grabando Los bajos Ya habían grabado Las baterías En esto llevamos Desde agosto Realmente Es un proceso Bastante largo Exacto Pero ya estos últimos Dos meses Ha sido un poquito Más de carrera ¿No? Hemos metido Un poquito más de gaje Porque si no Se alargan las cosas Y duran tres años Estamos en la etapa Ahorita estábamos Haciendo voces Hace falta un poquito De guitarra solo Pero ya más que nada Son voces Y después lo que se nos ocurra Que hace falta Cuando ya la rola está armada Exacto Perfecto Ya no les falta nada Ya saben Ya saben Todos El cotizado Cheque Que tal ha sido La experiencia Cuatro ¿Cómo se sienten Ya faltando poco Para que Este Su disco Su primerizo Ya saben Contento Alegre Ansioso ¿No? Se sienten felices Sí Muy muy ansioso Ya que Realmente ansioso Queremos que salga De la mejor manera Sí Como meta Apurando el proceso Pero Todo bien hecho Sí Yo quiero sacarlo Ya realmente Se va alargando tanto Que es de esas cosas Que Cuando decidís Que está acabado Pues realmente Si pudieras Seguir trabajando En él Seguís trabajando Exacto Todo el mundo Que hace esto Sabe Cualquier otra Otra cosa creativa Pintar Hacer cualquier otra cosa En el momento Tenés que decir Ya Se acabó Terminé Para cuando calculan Que es esto Del disco Estamos apuntándole A la segunda mitad De marzo Exacto O sea Ya ahorita Pues ya estamos Corriendo Si te das cuenta Pues estamos Haciendo los últimos Detalles Pues Seguimos grabando Pero ya estamos Amarrando todas Las otras cosas Que hay que ir amarrando Entonces De ellos Ojalá Ojalá salga bien Como el resto De las cosas Hacer lo mejor Que se puede Con los recursos Que se tienen Ahí seguimos Produciendo Seguimos tomando Llamadas De quienes quieran Hacer cosas aquí Tenemos las puertas Abiertas siempre 85 83 57 33 Es mi número Entonces ahí pueden Cualquier cosa Pueden llamar ahí O pueden escribir En la gotera Produccioneslagotera Arroba Gmail Punto com Ahí pueden escribir También Éxito Gracias 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 De este archivo Porque Siempre están En contacto Con nosotros La banda Buen programa Felicitamos De verdad Gracias 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 Yo quiero ese café Solo con al lado El brother fue lo primero Que me dijo Sí 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 Uno, dos, dos Ahora sí Ahora sí Y ahorita Todavía te oí, ¿no? Sí Sí Sí, te oí Poné Poné la música Y para que no se ha visto Y para que no se ha visto Y para que no se ha visto Sí Sí Uno, dos No, no me escucha Sí Uno, dos Ahora sí Ahora sí Sé Aún y tan siniestro Pensar en lo vivido Hacer cosas imposibles Volar a extremos distintos En cada amanecer 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 Es de David Bowies Y se llama The Next Day Yeah 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 Please Just a dollar I'm hungry I'm hungry No, 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 no 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 Nos lanzamos el chivo de Milly Mayuk, ahorita, ¿qué te pareció? Pues los brothers estrenaron su nueva rola y pues la verdad muy buena, para que como siempre Milly la parte. Bueno, aquí los dejamos con Yo Soy, de Milly Mayuk. Yo Soy, de Milly Mayuk, ahorita, ¿qué te pareció? Yo Soy, de Milly Mayuk, ahorita, ¿qué te pareció? Yo Soy, de Milly Mayuk, ahorita, ¿qué te pareció? ¡Gracias! 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 Estoy buscando la ventana Que me abra tu corazón Y en la noche más desierta Estoy soñando con tu amor Bueno, ahora daré una semana más, un chivo menos Aniquilado, esperamos la próxima semana Con más información de sus artistas nacionales favoritos Para la Roca FM desde 2018 Esto es pues... ¡Detrás! ¡Del chivo! ¡Yeah!